¿Cómo le va a todos ustedes? Bienvenidos a Feedback. Como todas las semanas, muchísima información. Los datos más relevantes, si ustedes quieren, del punto de vista político y económico, el Ministro de Economía, candidato presidencial de Unión por la Patria, ex frente de todos, parece que hizo mucho ruido el comentario que se instaló en los medios de comunicación que el BOR de China se había puesto de acuerdo para decirle al FMI, libérenle los dólares porque si no, nosotros los cubrimos con yuanes. Aparentemente, esta carta nunca existió. Y con este dato y este comentario, no hubo ningún tipo de acuerdo y, por otro lado, descartó la existencia de dicha carta. Y los mercados empezaron a preocuparse. En los escenarios electorales siempre la sensación térmica está a través del dólar blue y, bueno, ustedes lo pudieron ver la semana pasada hasta estos días, qué es lo que está pasando con los mercados y el comportamiento de los mercados. También se dio a conocer la semana pasada el índice de inflación que también es altísimo. 6% es altísimo, pero bueno, como mínimo para vos, para mí, para cada uno de nosotros, bueno, se va desacelerando, pero el ritmo de los sueldos no van en ese tenor. El ritmo de las jubilaciones no van en ese tenor. Y ni hablar de los honorarios, de los profesionales que decimos, mirá, fue del 6%. No, pará, bancáme. El mes que viene nos sentamos a hablar. Y esto es lo que provoca esta inflación que el gobierno no logró contener. En el programa del día de hoy, en la primera parte, vamos a hablar con Juan Curuchet, que es expresidente del Banco Provincia, trabaja en el equipo de Patricia Bullrich. Y la segunda parte, vamos a hablar con el doctor Gustavo de Lía, que también milita políticamente, pero lo vamos a sacar un ratito de su militancia política, porque hubo un hecho que a mí me pareció muy importante, que fue el caso de Lucas González, jugador de fútbol, donde ahí se rompió la grieta. Y donde un abogado bastante de fuste, de ir al choque, que está alineado, llamémoslo así, con el kirchnerismo, el doctor Dalbón, salió a agradecer a Marcelo de Alessandro, el jefe de seguridad, porque gracias a él pudieron agarrar a los policías, esta banda de policías, esta banda de delincuentes. O sea, fíjense qué importante este tema, que, por favor, cortemos con la grieta en las cuestiones fundamentales. Y quiero, como muestra, decirle, si el uno por mil de la policía es corrupta, el resto no es corrupto. Otro dato también para tener en cuenta. Y ahora sí, estamos con Juan Curuchet. Juan, bueno, un gusto que estés acá en el programa. Encantado, Gustavo. Bueno, a ver. ¿Te parece que vayamos al nudo del grano? Bueno, no tiene problema, hombre, que está en los medios y demás. Bueno, Juan, en el escenario económico entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ellos se están dando duro. Me parece importante, desde el punto de vista de la política, que visualicen las diferencias, pero vamos a lo económico. Hernán Lacunza, que lo he entrevistado en varias oportunidades, que estuvo de los dos lados del mostrador, donde vos también estás de los dos lados del mostrador, pero Hernán Lacunza dijo, miren, para salir del CEPO hay que comenzar. Primero, con el concepto comercial, que sería dólares para comprar. En segundo término, con la cancelación de dos. Y tercero, dividendo, remesa de utilidades. Como diciendo, bueno, el CEPO hay que salir, hay que salir rápido, pero no podemos decirlo que en 24 horas salimos del mismo. Esa es la idea básica. ¿Cuáles serían los matices o diferencias que plantean del lado de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio? Yo, Gustavo, te diría que esa diferenciación económica a la cual ahora llegó, tiene una matriz de origen. A ver. Porque hay un tema actitudinal de la política. Sí. Y Patricia ha nucleado los sectores dentro de Juntos por el Cambio y del PRO en particular, que creemos que nos quedamos cortos de 2015 a 2019, que creemos que el gradualismo mostró sus limitaciones, y que no tomar el todo por la sasta, no abordar los temas de fondo, entiendo por qué no se pudo hacer, porque no tenemos mayorías parlamentarias, pero que no hay una oportunidad hoy en la Argentina de patear los problemas para adelante y ver si lo hacemos bien, cómo entonces lo arreglamos. Entonces, en todos los órdenes, en temas de seguridad pública, en temas de ordenamiento de distintos aspectos del Estado, pero también yendo a lo económico y a lo monetario, el equipo de Patricia, con la visión que tiene ella y la gente que naturalmente nos hemos ido acercando, tenemos la idea de que vamos fuerte, rápido, con el apoyo popular que va a significar ganar las elecciones con millones de votos, porque no le podemos prometer a los argentinos que poniendo parches vamos a estar mejor. No se lo cree nadie. Los argentinos sabemos que el país tiene problemas de fondo graves. Y en el tema cambiario, lo que resulta evidente es que cuando el Estado pone un dólar a un precio artificialmente bajo... Dos setenta. Te llevan puesto. La demanda es infinita. A dos setenta, yo te compro todo lo que me des, porque hacemos una vaquita. Obvio. Y el deporte nacional de estos años ha sido, lamentablemente, documentar las exportaciones y exagerar las importaciones. Entonces, yo no veo como un gobierno, junto por el cambio, va a sostener eso en aras de que en seis meses o en el año que viene o el otro o el otro vamos a estar mejor y finalmente vamos a levantar el cepo. Porque además, mientras suceda eso, mientras vos no tomes una medida de regularización, no entra un dólar. Porque el cepo es eficaz. No es que no funcione. Lo que pasa es que, como no puede salir, no entra. Como cualquier dique, no entra. Entonces, yo no veo la lógica de postergar una regularización. Que hay riesgos, que tiene costos, que tiene que ser integrada, sistemático, que no puede ser ni por asomo la única medida. Que no necesariamente es el día uno, puede ser el día quince, combinado con otro. Que hay un montón de matices que son más bien técnicos y que les centramos, que es el stock de importaciones que falta pagar, la deuda de dividendos, de royalties, quizás no lo liberé ese primer día, pero este tema de que vos, yo y los tres o cuatro millones de argentinos que compran 200 dólares todos los meses, tengan que pedir permiso a la FIP, le saquen como si fueran criminales, le saquen un perfil, que si vas a viajar tal cosa, yo no lo veo sentido. Un gobierno, nuestro signo, tenemos que apostar a la gente y a la libertad económica sabiendo que el desarrollo argentino futuro y el marco de inversiones y progreso y creación de trabajo ha estado por regularizar estas variables. No es la única, también hay una gran distorsión en otros precios, está el tema de servicios públicos. Vamos a distorsión de precios relativos. Ya tocamos el tema, la única pregunta que me quedó ahí colgada es la siguiente, bueno, devaluamos de la noche a la mañana y la mentalidad en función del tipo de cambio hasta te diría al que no importa te va a ajustar en función de lo que presume que puede ser a futuro la devaluación. Ya pasó, ya pasó, tomá el valor de los automóviles, ¿está dividido 500 o dividido de los 70? El valor de los automóviles, si vos dividís por el oficial a los 70 que es el precio al cual importan, es altísimo en términos históricos. como el grueso de la economía no le dejan pagar las importaciones a este dólar oficial, le dicen pagar dentro de 180 días o ni te sacan, una enorme cantidad de insumos industriales y una enorme cantidad de los productos que consumimos están al dólar, al dólar que yo creo que va a estar en medio año, con lo cual tenés, muy distinto al 2015, muchos más precios fijados al dólar paralelo. Entonces, yo no digo que sea inocuo un sinceramiento de la tasa de cambio del dólar, nunca es inocuo, siempre es un problema, siempre es un tema que hay que cuidar, hay que ver el costo social, ver cómo lo amortiguamos, pero dentro de la dificultad tenés el hecho que esto que vos estás pronosticando como una amenaza a mi juicio ya sucedió y en parte hasta explica los índices inflacionarios de estos meses. te acompaño en tu idea, yo planteo esto porque ya que el destripador decía vayamos por parte, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí viene la pregunta concatena, sí, la mayoría están calculando al contado con liqui si querés, para imaginarnos, o sea, están calculando los precios al contado con liqui, están calculando los costos al contado con liqui y algunos tienen, entonces, ¿cuál es el porcentaje de la economía? O el impacto de aquellos que importan a dólar oficial que si uno devalúa se trasladan. Entonces la pregunta es, ¿no es el 100%? ¿Y cuánto es en la línea inferior? Es el 5, el 10, el 20, el 30% de los insumos los que traccionan para arriba. Sí, creo que ese número no lo tiene nadie, lo tiene que ver sector por sector, pero el otro día fue una charla de Juan Carlos de Pablo, ¿no? Y sale el tema. Sí. Me dice, bueno, también, pero si vos te vas al diablo con el precio, no vendés. Sí. El empresario también tiene que en última instancia poner un precio que el mercado, si todos los consumidores, todos nosotros, vayamos y compremos la mayonesa, compremos la varropa, porque si se zarpó demasiado, no vendés. Entonces, bueno, se encontrará un equilibrio. Yo creo que lo que hay que entender es que es un proceso de mediano plazo. Va a haber un primer año de corrección que no sé si habrá grandes alegrías, pero sabemos que si lo sostenemos en el tiempo es la forma de crecer sostenidamente. Y creo que hay un gran consenso en la sociedad y entre los economistas de que es por ahí. Después está lo técnico, ¿no? Un poco más, un poco menos, más rápido, más despacio, pero el norte creo que está muy claro. Creo que en la profesión este tema de que la emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación no se lo compra nadie. Bueno, pero yo creo que ya se chocaron contra la pared y ya se dieron cuenta. Creo que ya se dieron cuenta que el cuento de la emisión monetaria no era tal cual. No era tal cual. Después que Argentina tiene problemas, economía, además tiene otro problema, sí, pero un modelo económico donde vos vivís siempre por encima de lo que el Estado le ingresa, obviamente ajusta o tomando deuda o emitiendo o con una combinación de las dos cosas. Entonces, si la deuda la abominamos y la inflación no nos gusta, tengamos equilibrio fiscal. Es uno más uno, da dos. Lo haces dos veces, te sigue dando dos. Lo haces tres veces, te sigue dando dos. Es así. Bien, bien, clarísimo. Vamos a... Me voy a meter en servicios públicos, pero vamos a seguir con los temas más financieros. la campaña del gobierno de Alberto Fernández, pero no entro para la rosca política, sino al análisis técnico, ¿no? Decían, bueno, tenemos que cortar con los intereses de las Lelix porque son altísimos y es confiscatorio. Tenemos que sacar, bueno, en definitiva, el dato objetivo, suponiendo que uno... Yo soy un periodista uruguayo, entonces, la verdad, no tengo simpatía por ninguno, suponiendo, o que vengo de Brasil. Entonces, el dato objetivo que se multiplicó por 13 la emisión de pesos que está a través de las Lelix. Bueno, en definitiva, objetivo no cumplido y se dieron cuenta que si la tasa de interés era real negativa, directamente, la gente se iba al dólar. Bueno, ¿cómo ves esa película que prometió el gobierno y no cumplió? Bueno, primero quedó expuesto la mentira de Alberto Fernández. Él mintió en la campaña, no podía hacerse lo que él decía. Y además, hay que entender la bendita Lelix, que parece una cosa rarísima, una cosa larga, nadie sabe con qué se come la Lelix, qué hago con la Lelix. Es la contrapartida del depósito de la gente. Sí, sí, es un documento. El conjunto de los argentinos tenemos miles de millones de dólares en pesos, tenemos pesos por el equivalente a, no sé cuánto sea, 50 mil, 60 mil millones de dólares en el sistema bancario. Entonces, no es que vos agarrás esto y lo pulverizás y es gratis, destruiste el ahorro de la gente, así que no es tan fácil. Ahora, en un modelo económico donde vos vayas a hacer un sinceramiento del tipo de cambio, por definición, el peso de las Lelix como porcentaje del producto bruto se reduce. porque vos medí la moneda constante. Hoy eso vale, ponés 12 puntos del PBI. Al dólar a 2,70. Al dólar a 500 valés 6 puntos del PBI. Sí, sí, sí. No es una cifra inmanejable. Históricamente en la Argentina, cada vez que tuviste un plan de estabilización que funcionó, las cuatro o cinco veces en nuestra vida que funcionó, te aumentó la demanda de dinero, te aumentó la demanda de crédito y por lo tanto, naturalmente, el stock de esos pasivos monetarios del central empezaron a reducirse porque como el público demanda plata, no hace falta tener tantas Lelix. Entonces, yo no creo que el problema argentino sea la Lelix. El problema de Lelix es la bomba de tiempo con este sistema de tipo de cambio artificial. Ahí es insostenible. Si vos vas a una regularización del tipo de cambio, el tema de la Lelix disminuye mucho y además te dicen todos los que están en banco, yo hoy en este momento no estoy, pero sigo en contacto con quienes fueron colegas míos, que naturalmente esperan que la demanda de dinero crezca. Es decir, que todas esas empresas que hoy no te piden préstamo porque les resulta caro porque no se animan, te empiezan a pedir. Porque hoy, digamos, un tema, completando tu presentación cuando me hiciste la pregunta que coincido, es que la otra cara muy negativa de todo esto es que el Estado ha reemplazado al sector privado como tomador de préstamo del sistema bancario. El sistema bancario con el crédito alimenta la rueda en el capitalismo. Entonces, vos tenés más inversión, más creación de empleo. Cuando viene el Estado como una aspiradora y se lleva todos los depósitos, no tenés plata para los márgenes de tarjeta de crédito, no tenés plata para préstamo personal, es mucho menos para comprar una casa y no tiene plata las empresas para expandirse. Si el Estado empieza a tener un rol más acotado, esa masa de plata que te queda liberada, naturalmente el banco que le quema en la mano dice, ¿a quién se la presto? Che, Gustavo, querés un préstamo y vos decís, no, a 70% ni loco, bueno, te bajo la tasa 35. Y se ponen a competir, hoy no hay competencia, hoy tomo tu depósito, me doy vuelta, se lo presto al Estado, no hay ni riesgo, ni competencia, ni nada. Así que yo creo que se dio otras veces en la Argentina, nosotros en la década, fin de década del 60, en algún momento de la época de Alfonsín, en la década del 90, en el veranito con Kirchner, el veranito con Macri, ese proceso de te baja la inflación, se estabiliza, se produjo y crece el producto bruto. Porque si se habla de ajustes, no, es todo lo contrario. Cada vez que vos estabilizás, crece el producto bruto, crece la economía y crecen los salarios y las jubilaciones. El tema es esta vez no arruinarla. Siempre ha habido una inconsistencia hacerse un plan monetario pero le dijito y del otro lado el Ministro de Economía empujado por la política sigue gastando, sigue gastando, sigue gastando y un día esto no se sostiene. Lo que hay que hacer por una vez en la historia argentina es consistente, política monetaria del Banco Central consistente con la política fiscal del Ministerio de Economía es decir que el Presidente de la Nación tiene que tener una visión de equilibrio de todo el sistema. Si lo hacemos creo que vienen años muy buenos porque hay un montón de temas muy positivos de fondo para la Argentina. La expansión de la minería, la economía del coraje, conocimiento, vaca muerta, la posibilidad de que se corra la frontera agropecuaria. Entonces tenemos muchas cosas a favor en la medida que los argentinos no las arruinemos. Muchísimas gracias Juan. Gracias Gustavo. Señores, se quedan con nosotros en instantes. Vamos a estar con el doctor Gustavo Delío. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar Confederación Farmacéutica Argentina Bueno, se lo prometí. Vieron cómo son los tiempos en televisión. Estamos con el doctor De Lía. Obviamente ya un entrevistado permanente. Te quiero acá en el programa. Te quiero adelante en el programa. Señores, Lucas González. Y yo dije, prometí salir de la grieta. ¿Y por qué digo prometí salir de la grieta? Porque me pareció muy bueno que el doctor Gregorio Dalbón diga, Marcelo de Alessandro, Ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me ayudó para que podamos meter presos a la policía corrupta. Y el doctor te lo va a explicar. Exactamente. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claramente esto fue, por lo menos en lo que es en el marco de la justicia, el fin de la grieta. El tema de que el doctor Dalbón haya felicitado al Ministro, que ayudó, colaboró y aportó datos para que se investigue y que estos imputados, estos policías, que ya con la condena podemos decirle que son delincuentes, porque claramente la justicia dio un veredicto, explicó cuáles son las condenas de cada uno. Estos tres ya tienen hoy prisión perpetua, que es la pena más gravosa del Código Penal. ¿Y qué significa esto? Que había pruebas directas y conducentes de que son claramente autores de este homicidio horrendo, espantoso, en donde hubo cinco agravantes que se probaron en el juicio y que quedaron con pruebas directas justamente de cada una de ellas. Entonces estamos en condiciones técnicamente de decir que son delincuentes que mataron a Lucas González por la sencilla razón de ser un morochito, un muchacho de color, un chico como yo, como vos, como cualquiera que... Como todos nosotros. Como todos nosotros. Mi pareja es morocha, así que quiero decirlo. Claro, mi pareja es morocha. Pero para ellos, es decir, algunos policías, no todos, algunos... No, vamos a decir el uno por diez mil. Exactamente, para esta minoría. Bueno, pero esto es bueno, esto es bueno que esta gente que se cree impune porque tiene una chapa de policía y un... Y sirve como ejemplo para el resto para que miren también. Bueno, esto es una lección para el resto de la policía, que no se crean que porque son policías de la ciudad, federales o provinciales, se creen que tienen cualquier tipo de impunidad para llevar adelante cualquier tipo de agarración como estos, ¿no? En donde hay encubridores y hay autores, ¿no? Bien, lo dijo acá el doctor de Lía, ¿no? Un tema normal que sirve como ejemplo. Pero yo, mirando esta cámara, te voy a preguntar. Se llama Gustavo, así que Gustavo y Gustavo... Exacto. Bueno, Gustavo, ¿por qué hay tantos delincuentes que de pronto matan, asesinan y salen antes? Y acá, perpetua, 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 lo dije tres veces porque hubo tres condenados. Dijiste que eran cinco las causas. Exactamente, cinco las agravantes. Las agravantes. Las agravantes, la alevosía, por el odio racial, el inciso sexto del artículo 80, que es cuando son dos o más con previo acuerdo, claramente el tema de haber sido pertenecientes a un organismo de seguridad, el inciso 11, claramente acá tenemos las agravantes del artículo 80, que es el artículo más pesado porque tiene la pena más agravosa del Código Penal. Y discriminación, faltó discriminación, ¿no? Y discriminación. A ver, se probó todo. ¿Y por qué se probó todo? Porque bien lo dijiste vos. Tanto sea aquellos que, como el doctor Dalbón, que es el abogado de Cristina, como el doctor D'Alessandro, que es justamente, es el ministro de un gobierno de la ciudad, que es de otra ideología de la oposición, colaboraron en la justicia. Ahora, cuando vos ves este tipo de accionar, es decir, felicito, no solamente a ambas partes, sino felicito también a la justicia que se pudieron mancomunar en el aporte para que haya una buena administración de justicia. Y también hubo encubridores. Porque a veces este tipo de organismo tienen actos corporativos. Callan, omiten, es decir, son reticentes para aportar pruebas. Y acá, toda esa gente, hubo seis personas que están condenadas por encubrimiento. El tema es que van desde cuatro a ocho años de prisión. A ver, y esta gente también ahora van a aprender que no se tienen que encolumnar atrás de estos impunes que creen que pueden matar porque son policías o porque pertenecen a una brigada en especial y creen o creen que pueden llevar adelante este tipo de locuras. Porque esto fue una locura, fue un delito aberrante. Matar a Lucas que fueron al club, fueron a practicar, se iban en su automóvil y, es decir, lo matan en forma deliberada y encima, es decir, sin razón ni justificación alguna. Y plantaron pruebas, ¿no? ¿Plantaron cosas? De todo hicieron, de todo. Ah, de todo. Es decir, trataron durante la investigación, trataron de plantar pruebas, de llevar adelante con, es decir, testimonios que no eran verosímiles. A ver, hicieron todo tipo de maniobras, ¿sí? A ver, si te pones a pensar, el tribunal criminal 25 fue muy notable a la hora de analizar prueba por prueba. Y ahora, el 23 de julio, van a estar los fundamentos del veredicto. Contémosle a la gente que... Con los fundamentos podemos hablar más del tema. Claro, porque lo que se van a explicar es por qué, cuáles de las cinco agravantes, cómo fueron las pruebas, por qué se acreditó y por qué la prisión perpetua y por qué los encubridores. Y dónde está la maniobra encubridora por parte de los que terminaron condenados por el artículo 277 del Código Penal. Ahora bien, celebro esto. Celebro porque, lo dijiste vos, no hay más grieta. Frente a la injusticia tenemos que estar todos juntos. Porque la injusticia no es peronista o junto por el cambio, o de izquierda o de derecha. La injusticia es para todos. Y tenemos que estar juntos en esto. Porque, es decir, la justicia es de todos y para todos. No importa el color de la bandería política, Gustavo. No, no, hay más. Bueno, justo en una causa penal tan delicada. Pero mirá qué tema destacado, como uno ve muchos delincuentes que, bueno, que salen después de cierto tiempo y acá la policía ya quedó adentro. Cortito, un tema de narcomenudeo, si querés llamarlo así. Pasó en el transcurso de esta semana un colega movilero del programa Pamela y demás. Vio a un niño de 12 años, o sea, estaban cubriendo porque hay miles y miles y miles de denuncias sobre lugares que venden drogas. Bueno, fue a cubrir el lugar, pero terminó viendo que salió un chico de 12 años. Le dio bronca, el movilero, yo por dentro, cuando me decía, no, que no vaya, porque en Rosario mataron periodistas, mataron dirigentes políticos. Bueno, fue y compró droga. Contame un poco, bueno, qué es lo que estás viendo vos con el tema del narcomenudeo, qué es lo que está pasando y por qué no se puede controlar. Bueno, a ver, el narcomenudeo pertenece a todo lo que es una pata de lo que es el narcotráfico en general. Sí. El narcotráfico es una organización criminal destinada a la distribución, venta de los estupefacientes que ellos distribuyen por todo el mundo, no por Argentina. El narcomenudeo es cuando estamos hablando de sustancias que son psicotrópicos o alucinógenos, como la cocaína. Ahora, el tema es que son en grado menor por su cantidad, por eso es narcomenudeo, por su cantidad. Es decir, hablan de... Sí, no viene un paquete así, ¿no? No viene un paquete así, ¿no? Es decir, por gramos, por gramos. Ahora bien, esto es lo que se llama el goteo del narcotráfico. Se vende por, es decir, escasos gramos y está lleno de búnker. Se llama búnker. ¿Por qué? Porque venden, ¿no es cierto?, por escasos mínimos gramos, ¿no es cierto?, el estupefaciente a todos aquellos que son consumidores. ¿Cuál es el tema? Lo sabemos todos, que en el barrio, en algún partido, hay algún lugar que venden narcomenudeo. Lo sabemos todos. Hay cómplices, sí, claro. Y a veces el periodismo tiene que hacer el trabajo que debiera ser la policía. No, en este caso hizo el laburo de la policía porque la policía fue después. Bueno. Se metió, igual, un riesgo muy grande. En este caso el programa de Pamela, Pamela David es la esposa del directivo del canal, o sea, bueno, te manda un abogado penalista para que te proteja. Exacto. ¿Por qué la policía? Porque los narcotraficantes se meten en todo. Pero bueno, qué jugada complicada y cómo... Exponerlo, ¿no? ¿Cómo exponerlo de esta manera? Exponerlo al periodista que debía ser hecho esto por la policía. Pero ¿cuál es el tema? El narcotráfico siempre tiene gente que colabora o omite hacer algún tipo de trabajo. Y esto, por lo menos, quedó claro, se reflejó y se expuso, ¿no es cierto?, el periodista a hacer esto. Bueno, pero ya está en manos de la fiscalía, ya sabe que estaba haciendo un trabajo de periodismo. Sabés que el periodismo tiene por función publicitar, explicar y poner en evidencia lo que pasa, la realidad, y está muy bien el trabajo de este colega, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Señores, tengo que agradecer, aquí en la Sastrería Windsor lo tenemos ahí abajo, ubicado en la calle Maipú, 843, este chaleco. Esta camisa y este saco es de Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar Confederación Farmacéutica Argentina